Un saludo para Wake Up de parte de Emiliano Obregón, guitarrista de Lory. Te vendo el disco. El disco salió... la fecha oficial fue 1 de agosto, pero hubo problemas en la entrega, en la distribución. Problemas o buenas cosas. El disco se vendió mucho por anticipado a distribuidoras, o sea que terminó saliendo... antes de ayer me terminó trayendo el disco al estudio a nosotros. Y el disco, como vos decías, el último disco de estudio que habíamos sacado nosotros había sido en el 2003. Entonces, lo que requiere un disco antes de estar en la calle, todo el proceso de creación, composición, preproducción, grabación, mezcla... y estar en la calle generalmente lleva unos añitos. Es por eso que en las bandas se dan cambios de un disco a otro, salvo que el disco sea muy próximo al que lo sigue, generalmente se dan cambios. Y no es el caso, no es nuestro, que bueno, lo que veníamos haciendo, o el material que se ve en Paradigma, es un material que había quedado prácticamente de los primeros discos, y material nuevo, pero estamos hablando de que la composición para ese disco fue entre el 2001-2002, y dista mucho de lo que es la composición para este disco, que fue gestada o creada el año pasado prácticamente, del 2006, de principios a fines del 2006. Entonces es un disco que está bastante compactado en lo que es la composición y la fecha de salida, no hay mucha distancia. El disco, bueno, creo sin lugar a dudas que es el disco más profesional que ha sacado la banda, en cuanto a sonido, a composición y a todo, y es el disco que más nos gusta también, y es con el cual vivimos de antemano o de antesalida cosas distintas. Creo que es el primer disco de Lorien que hace tanto ruido por ahí antes de salir, genera la expectativa que generó Bajo la Cruz. Así que bueno, estamos contentos porque de hecho en vivo nos está dando ya alegrías, como te decía antes, se agotó a nivel distribución antes de salir al mercado, eso no nos había sucedido nunca. En Paradigma habíamos tenido un buen volumen de ventas de antemano, pero no llegaba a ser ni la mitad de lo que ha sido el volumen de ventas de Ojo la Cruz. Así que bueno, estamos muy contentos con el disco nuevo. Sí, no, todo bien, la idea de Javi se da, en realidad las cosas estuvieron siempre bien, pero por una cuestión de que, bueno, la composición nunca pasó por Javi, y él siempre estuvo interesado en aportar sus ideas, si bien no se le bajaba la persiana, la composición por ahí no estaba a la altura de las circunstancias, o no por ahí se cruzaba mucho con lo que veníamos haciendo, con lo que era la idea de la banda en todos los momentos que tuvimos, como para acercar temas y ver, definir el rumbo musical de la banda. Pero bueno, lo hablamos y lo mejor, él optó por bajarse de Lorien y arrancar con su proyecto, a lo que le deseamos mucha suerte, y de hecho seguimos hablando, o sea que todo bien. No fue algo que haya terminado mal, ni mucho menos, son muchos años que estuvimos juntos, Javi estuvo como cantante de Lorien ocho años, estuvo en cuatro discos como cantante de Lorien, entonces es muy difícil por ahí romper ciertos vínculos, o que se rompan ciertos vínculos por este tipo, así que, bueno, básicamente la decisión de Javi fue tomada por eso, no le interesó mucho el rumbo que propuse yo para el nuevo material de la banda, el contenido lírico que yo tenía pensado para los temas, tampoco le gustaba mucho porque él por ahí apuntaba otra cosa, o sea que no hubo que pensarlo mucho, fue cuestión de tiempo, se fue como cayendo de maduro. Yo había hecho ya con él muchas pruebas, porque habíamos estado participando en varios tributos en los últimos, los últimos dos años, y ya la idea era con eso ir sondeando a ver cómo venía la cuestión, entonces se buscó de darle un cambio a los, a las versiones que veníamos haciendo, hacerlas más oscuras, un poco más pesadas, que rasgara un poco más la voz, y bueno, no, no, él no tenía ganas, así que, bueno, con la preproducción lo que pasó fue eso, nos sentamos, empezamos a grabar la preproducción, y bueno, a él no le gustaba mucho la idea musical que teníamos para un nuevo disco. ¿Ustedes a qué creen que se debe que esta música, lo que es el rock más pesado, heavy metal, hardcore, punk, no es promocionado tanto en las radios, como en la televisión, en los canales de música específicos, en TV, Match Music, etc. En primer lugar, creo que hay dos facetas, hay dos puntos que creo que tienen en cuenta, lo primero es que lleva a pensar, cualquier movimiento cultural que lleve a pensar a la gente, obviamente va a tener un freno puesto por el sistema, porque la gente, si piensa se despierta, y si se despierta hace quilombo, y si hace quilombo no le conviene al que está manejando los medios, si la gente se le vuelve rebelde, es más difícil de controlar o de sacarle el mango, es más fácil, mucho más fácil, no sé, pasar lo que te digo, un video de Enrique Iglesias, de cosas así, que son tres veces por ahí más fáciles de vender, porque son, transmiten otras cosas, y en segundo lugar, porque creo que a nivel rentable justamente no es, una cosa trae la otra, no son géneros que vendan masivamente, estamos hablando de, no sé, me estaban contando los chicos, que no sé, vienen a Taque y esperan mil, mil doscientas, mil quinientas personas, pero Emiliano, o sea, la gran contradicción, que uno siempre, ahora tenemos internet, uno ve, ahora está girando el office, el office es un mega recital, que en Estados Unidos llena todo, porque en Estados Unidos o en Europa, llena todo y acá, y acá, y acá no es un video, y pasa en videojero, y pasa en todo el género, acá es un videojero, o sea, Argentina es un país bananero, no tenemos una cultura de rock, es un país de tango, que yo lo fascino, me fascina el tango, pero tampoco es un género rentable, folclore, folclore, le buscaron la beta para, más nochera, digamos, para acomodarlo dentro del mercado, lo lograron acomodar, es un país de cumbia argentina, eso es así, o sea, las modas acá fueron, es tendencia, nosotros desde el año 89, todavía tenemos un país que viene con la cumbia villera, los pseudo rata blanca, la camisa con volado, los comanches y todo eso, o sea, venimos de 15, 20 años, antes los Ricky Maravilla, después de la Pantera, y si sigo para atrás, los guauanjó, o sea, es un país de cumbia, no tenemos cultura de rock, entonces, bueno, se hace mucho más difícil, obviamente, pero está en, qué sé yo, en creer en lo que hace cada uno, y buscarle la vuelta, ya te digo, nosotros, no nos deja millones, no nos permite comprarnos la casa de los sueños, la banda, pero, después de 12 años, la banda está dejándole unos mangos a cada músico, en sus giras, se cubre por completo, la gira, y nos permite, si uno se administra bien, le permite, juntar, una determinada guita, como para invertir, y que la banda siga creciendo, que es a lo que apuntamos nosotros, está en eso, si uno se queda esperando, la mano, o que el sistema acompañe, o que los medios acompañen, por ahí la movida, está en el horno, porque eso no va a suceder, bajo ningún punto de vista, creo que cambien, porque no es rentable, por eso, si habláramos de que una banda punk, con una banda heavy, vendiera 50 mil discos en un año, y obviamente tendríamos atrás, 800 mil sellos, 800 mil compañías, 800 mil medios, no estarían ustedes, haciendo el programa pulmón, o sea, habría gente que, contratada, y que haría el programa, y que vendría acá, o estaríamos en otro hotel, ¿entendés? haciendo la nota, y de, de cómo te sentís, cómo estuvo viajar, y, y qué sé yo, con 200 grupos, estaría bueno, pero no estaría bueno, ¿qué querés que te diga? o sea, es así, está bueno que sea así, también, porque tiene sus cosas, tiene sus cosas, no, el hecho de, por ahí, que uno no conozca, la explosión que tienen, muchas de las bandas, de rock barrial, y todo eso, perdóname, el hecho de que, esto no sea, eso, de que en dos años, el músico, llega al estrellato, sino que bueno, como te digo, hace 12 años, que lo estamos peleando, y uno tenga que ir subiendo, con una pequeña curva, y que tenga que ir, escalón por escalón, hace que lo valore mucho más, y que la curva de caída, también pueda llegar, a tener mucho más, pueda ser mucho más espaciada, porque las bandas, que suben así, caen así también, entonces, esto está bueno. ¿Quién se acuerda hoy, de Mambrú? No, por dar un ejemplo, o sea, pero vos, viviste conme vos, en el episodio, clarísimo, exactamente, bandana, metía un montón de gente, en el gran red, llenaba todo, y de repente, desapareció, ahora están haciendo, reparense, chicas, ya está, se terminó la joda, ahora están haciendo realistas, ahora están en la, no sé, como se llama, nudo, que está sola, que está siendo solista, las pibas llenaban, estaban locas, las mienas, los pibes, en el gran red, bandana, vamos a hacer un grupo, y de repente, de Mambrú? no sé, chicas, chicas,